Bienvenidos a la videoreacción de It's a pain in the house Donde tengo que reaccionar A este video de los tacos ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo que mi Mi estúpida boca? A ver, una tía Enseñando en dos Me es un trasero Y me gusta que enseñen En sus traseros Para que me hagan El fuck Madre mía Jum, jum, jum Sour is like a dream ¿Qué iba a decir? Sour ¿Qué le ha de leer los rocks? ¿Cómo que? Crema Un taco bot Pero es que A ver No se escuchan Pero es que sí Pero es que habla como Donald Trump ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Trump Trump Tacos ¿Qué le ha de leer los tacos? 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 No sé qué os ha parecido, dejadme en los comentarios, qué os ha parecido, a mí me ha parecido una burrada total, hago sex, pero una burrada total, se la ha currado este tío Jack Row, se la ha currado total, bueno, currado sí.